Apoyo a Morelos Diálogo con especialistas y ciudadanos trabajando por la reconstrucción de Morelos Estamos de regreso, el día de hoy platicando con el doctor Arturo Iglesias Él nos acompaña del Servicio Sismológico Nacional y es un gusto poder entender qué pasó con el pasado temblor el de 19 de septiembre vamos a hablar de energía liberación, acumulación la tierra está viva ¿qué pasa con esos movimientos? ¿cómo podemos entender este proceso de la propia tierra? Sí, bueno, es algo muy interesante y la pregunta es muy pertinente porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué este cascarón en el que están divididas la corteza terrestre se mueve entre sí? ¿cuál es la fuerza que hace que estas diferentes placas interactúen entre sí? y la respuesta a eso es sobre todo el calor interior de la tierra la tierra sabemos que está constituida de diferentes capas tiene un diámetro que a veces es difícil de imaginar la dimensión porque son más de 6.300 kilómetros de radio y lo que está pasando es que la parte interior de la tierra tiene una temperatura mucha más alta que la parte exterior y eso hace que se formen algo que se llaman las corrientes de convección que son las que observamos, por ejemplo hay un profesor que dice que si ponemos, por ejemplo, una olla que sea transparente con una sopa de letras vemos como cuando la empezamos a calentar las letras empiezan a ser unas corrientes, digamos, circulares y que llevan el agua fría o el agua más fría al fondo de la olla y luego la regresan a la parte superficial alejándosela desde la fuente de calor, digamos eso mismo pasa a cierta escala temporal con la propia corteza de la tierra entonces hay lugares donde se subduce y se mete por debajo de la tierra llega un punto en el que se vuelve a calentar y hay otros sitios donde ese material es generado y usted mencionaba la parte de la acumulación de la energía sí, fíjese que curiosamente hasta hace no mucho tiempo digamos en términos de la ciencia hasta hace más o menos un poco de más de 100 años no se sabía con certeza cuál era el origen de los temblores había unas ideas, digamos, muy variadas pero no se tenía la certeza de qué los producía en 1910 se propuso una teoría que se llama la teoría del rebote elástico y lo que postula esta teoría es que estos movimientos de las placas bueno, la verdad es que en ese momento ni siquiera había tectónica de placas fue posterior pero que estos movimientos entre rocas iban deformando la corteza terrestre hasta que alcanzaban un punto del límite elástico de la roca y la roca finalmente cedía y un ejemplo que sirve muy bien para demostrarlo es cuando uno empieza a doblar una regla de plástico la empieza a deformar lentamente y esta deformación lenta pues no implica una ruptura inmediata si no hay un momento en el que alcanzamos el límite elástico del material, del plástico y entonces quiebra y por cierto, lo que sentimos en las manos sería el equivalente a las ondas sísmicas propagándose entonces así es como funciona digamos, las rocas no son completamente rígidas sino que poco a poco se van deformando con estos desplazamientos de estas grandes masas de roca y cuando el límite elástico de la roca se supera ocurren los rompimientos un terremoto nos da mucha angustia nos da miedo, provoca desastres y mala información no se puede predecir ningún temblor no si no, es una muy buena pregunta porque por las redes circula sobre todo por las redes circula mucha información con respecto de la predicción de temblores no se puede predecir ningún temblor no se predice ni en México, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Francia ni en los países más avanzados en términos de sismología y tecnológicamente digamos, hay muchas razones por las cuales se ve muy lejano la posibilidad de tener un pronóstico certero de un temblor entonces, yo siempre digo que cuando uno ve que alguien está prediciendo un temblor puede en ese momento asumir que es una información falsa es falso debemos descartarlo sí, así es en algún momento yo he visto algún tipo de mapas en donde se van haciendo pronósticos esto no es predicción pero se puede hacer como una especie de mapa que aproxime por lo menos tener calculado el lugar donde puede estar el epicentro ¿eso es posible o no? bueno, lo que se hace es sí, se hacen mapas de rupturas de los sismos que se conocen en México tenemos un mapa de este tipo y lo que pasa es que esos mapeos que se hacen de estas diferentes rupturas cuando durante mucho tiempo no ha ocurrido otra vez un temblor pues se puede suponer que puede ocurrir en ese lugar un temblor estos procesos de subducción y de movimiento de placas y esto que he tratado de explicar pues no cambian tiempos cortos a lo mejor dentro de algunos millones de años sea diferente pero digamos en la escala del ser humano estos procesos van a seguir de tal manera que sí así es un poco triste la realidad pero si han ocurrido temblores en el pasado como el sismo del 85 como el sismo reciente pues en el futuro pueden volver a ocurrir sin duda ¿cuándo pueden ocurrir? eso sí es imposible de saber no se puede saber ¿cómo funcionan las alertas sísmicas? bueno, las alertas tempranas las alertas sísmicas tempranas funcionan de la siguiente manera en realidad se emiten cuando ya ocurre el fenómeno cuando ya ocurrió el fenómeno y se trata de alertar a poblaciones relativamente lejanas del epicentro para tener un tiempo de ventaja resulta que las ondas sísmicas viajan rápido pero no tan rápido como las ondas electromagnéticas como una señal de alerta entonces si nosotros podemos tener una manera de detectar rápidamente donde ocurre el temblor por ejemplo en la costa del pacífico y si podemos determinar que ese sismo va a causar daños por ejemplo en ciudades como la ciudad de Cuernavaco o la ciudad de México que tiene ese potencial podemos emitir una alerta que viaja muy rápido y viaja un poco más rápido que las ondas sísmicas que viajan un poquito más lento y eso da un tiempo de ventaja un tiempo de oportunidad entonces los sistemas de alerta temprana no son predictivos ya ocurrió el fenómeno y simplemente se trata de ganarle al fenómeno unos segundos enviando una señal Sí, de hecho uno de los problemas importantes con respecto del último temblor del 19 de septiembre en términos de la alerta es que entre más distancia se tiene con respecto del epicentro el tiempo de oportunidad es mayor porque la diferencia entre el tiempo que se puede determinar emitir la alerta y que llegan las ondas pues es mayor entre más distancia sin embargo en este caso como el sismo es tan cercano pues el tiempo de alerta fue casi nulo casi nulo Sí, o nulo no sé muy bien en la ciudad de Cuernavaca probablemente primero se sintió la sacudida y luego la alerta es probable que eso haya pasado Sí Vamos a hacer una vez más una muy breve pausa enseguida regresamos para platicar del tipo de movimientos que relacionamos con un terremoto enseguida volvemos